Ay, qué tonto ni Me acaba de salir en la consola que Carlos la está chequeando Ojo Dice Carlos y es chillin Diego es gay Eres una puta Qué gratis, qué insulto No tienes video, ¿qué hayas aquí Diego? Entiendo nomás Ay ya, por fin tengo gaf Mi 13 gaf, qué onda He tenido 5 chismos Lo de cualquier otra mitad del Alan Tengo respeto a mi loot Tengo tu money No se meteo Soy el paquero No, no se viste No me viste Por la espalda Irás buenos días Apenas son las 8 Qué rata, Diego Uy, cómo te digo Como no me puede matar Hay que inculcarme El Alan bien traigo Ya tenía poca vida Ah, naa Oye, ¿de cuántos? ¿De cuánto es? ¿De cuánto lo puso Matías? De 7 Quedan 2 minutos Quedan 2 Quedan 2 Ah, en 2 2 minutos Ah, sí, arriba aparecen Ya me di pan No No, no, no ¡Gornardia! Esa licuadora Sálganse de ahí Que vamos a estar poniendo ahí Ah, ahí voy Sáltele ahí Se van a despawnar 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 ahí Dale, regreso Arco, arco, arco Arco, arco Arco, arriba No, no tenemos snob Eh, Carlos, para atrás Ayúdame Casi se mata, grano A la verga Uf, con el hack Échamelo En la cara, dice Ujú Catorce gafas, güey Qué pedo Diecisiete gafas Una Y ya la perdí No, hace mal Una y ya me la comen Porque una no es ninguna Una Ay, cagón Toma No se dropea No se dropea No se dropea No se dropea Si se dropea, ira Neta? Ira Yo le lancé todo Si no, no se dropea ni una Ah, si? Ira, ira, ira En teoría, si nos metemos a nuestro spawn ganamos Se puede meter a nuestro spawn Osea, pero respawneamos y los mataríamos Osea, pero respawneamos y los mataríamos Osea, yo ya la perdí Nah Él es No te toque, Diego No te toque, Diego Pero vas bien, Lance Estoy flechando de... Pinche Toño y puto Le erraste toda la... La flecha Nooo Pero porque vas a... Ayuda Ayuda A benut few No seque No seque No lo que podian meter No seque No seque No seque No seque No seque La sentinela Alán Viene para acá ¡Fornalía! Entran por medio Vamos por arriba El Alán, que no se nota el juego jugando No es notorio ¿Pongo rangos o qué? Sí A ver, a ver si puedo Si es compatible o no Estamos abrando, voy a morir Leandro, salen con lana Dale, Carlos, dale, Carlos Están buscando ¡Uh! Me vi a Tony ¡Oh! Lo mato, lo mato, lo mato Reparten a Carlos Lo haces de 4 gaps Jajaja Eran mías, Alán Pero te lo has dicho, que eran En el alumno Isaac sale Isaacs Sí, sí, abajo 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 Mario ¿Qué haces, Isaac? ¿Qué haces, Isaac? No, Isaac, no manches ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, Isaac No, Alan No, Alan Perdimos, anda No, Alan No, Alan No, 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 no No, 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 no No, no, no Es una de las manos ¿Qué haces? No, Alan No, no, no No, pero no... Ay, otra vez. Uy, a un cara. Ay, marí. Ya voy a sacarte, Alan. Ya voy a sacarte, ya voy a sacarte. Vamos, amarillo. Salta, Alan. Salta, Alan. Salta, salta, salta. Gracias, amigo. De nada, amigo. De nada, amigo. De nada, amigo. No necesitamos, ¿no? No necesitamos. Toma, Tony. Toma, Toma. Tenía mucha. Nah. Ey, hay dos en nuestra base. Tranquilo, no pasa. Vale. Ojo, el block here. Nesil. El orso se dio. Es el Diego. Toma, Leto. Toma. No, le tengo, le tengo. Ojalá se pudiera hacer el bug Que tenía este mapa ¿Cuál? ¿Está aprovechando bugs? Ya buggeando al ala ¿No saben cuál? Que agarrabas la lana Justo, la bandera Y te mataban Y respawneabas con la bandera Ala, 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 eh El reach del Leandro El reach Son cuatro bloques Y si saltas, llegas A mí no me consta Estás pegando de cinco bloques de altura Salenlo, salenlo, salenlo Sal, sal, sal Que luna Salenlo, salenlo Que luna Toma el Leandro, ya la robé creo Yo igual No, tengo Yo me quedo aquí de torreta WTF, no mames Esos no son más de cuatro ¿No qué rata? Sí, contalo Contalos Yo soy la torreta Contalos Contalos Ah, ayudándose Uy, no, me atoré con la valla No se preocupen Igual ganamos Muero El otro Qué rata, digo ¿Cómo lo pasaste nada más? Sin tocarme El güey va bien lag No pusimos una flank todavía Buena, Tony No, no se gaf Uy, no No te voy a estirar del hombre Ahora lo mato O no, me mato No mames No me está quejando Digo, tiene gaf Digo, tiene gaf Tiene todo en mi gaf Y me la estoy chuggeando No te preocupes Una y otra Eso Buena Ay, no me has ocurrido Toma la mitad Buena No Me llegaron los dos ¿Qué es esto? Ahí está Diego Lo maté Lo maté Ayúdame No sonaba Ah, bueno Me dejó morir Tony Tony siempre Ey, te llegan, te llegan Te saltó No 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 Ahí están Tony Ahí están, ahí están Ahí están Ahí están Mátala Como ya es 55 gafs Oiga, está mejor este de Capture the Gap Capture the Gap Ey, la tengo, la tengo No La tenía, la tenía La tenía Vámonos 7 ¿Lol? ¿Lol? ¿Cómo te tiré? Creo que esto es en un fechazo No manches Alan Me caí Y me quedaba cerca ¿Quién se las quedó? Alan Me mató A ver